Música Música ¡Vamos! No Nacional! Música 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 Mira, Meli Ah, estos tienen muchos lados Y los que tienen buen espíritu O sea, los que tienen buen espíritu O sea, los que tienen buen espíritu Esos son los que vivan desde arriba ¿Y los que no se mueren desde con ellos? ¿Con ellos? ¿Con ellos? Sí, yo vi Pero es que, mam, es que tú aquí no es el tránsito Yo no voy a grabar Ay, perdón, porque te tengo una foto así Mira, ¿Quiere la secreta? No